Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. España contra Portugal, un partido que está creando gran expectación aquí en la sierra y los resultados que se aventuran a decir los vecinos son muchos y variados. Lo único que quiero es que gane España, pero los demás... Pues me parece muy emocionante, muy entretenido, lo veremos en toda la familia. Y nada, espero que gane España. ¿Resultado? Resultado creo que 2-0. ¿Cómo ve el partido de mañana? ¡Ay, fenomenal! ¡Ay, aunque Ronaldo! Ya veríamos, vamos a ver. Pero nada, vamos a ganar. Un resultado le voy a pedir. Vamos a poner 2-1, por ser muy prudente, muy prudente. Bueno, Ronaldo, no vamos a escaparnos. Se puede fallar también, que falla. Y por parte de España, pues vamos a ver lo que hace el niño. Está chupado. ¿Chupado? Lo ha chupado, de todo punto. Además, otros 2-0 por lo menos le vamos a meter. Yo lo que quiero es que nos traigamos otra vez la copa, que la tenemos así ya, en la palmita de la mano. La selección es lógico que siempre el alma le tiene uno en el país. Hombre, yo creo que debe ganar, ¿no? Lo que quiero es que gane España, eso sí. Y por supuesto, claro, que gane España. Pues seguro que vamos a ganar, pero vamos por encima de todo eso matemático. Porque España está en un momento muy alto, muy bueno. 2-0. ¿Con goles de? Eso ya no sé, pero con un 2-0 me conformaba, yo por lo menos. Y creo que va a ser así como el otro día. 3-1 es el resultado. Torre, Fábrega y puede ser 2 de Torres. ¿Qué dos selecciones se van a encontrar en la final? Alemania y España. Esperemos que gane, esperemos que gane el partido. Hombre, aunque sean 2-1, me conformo, el caso es que gane España. Con goles o sin goles, pero que gane. Pues le veo bien y el resultado 2-1. ¿Con goles de? Bueno, a ver quién sale primero. Yo creo que uno de Torres y el otro, a lo mejor de Casillas. La final, la selección, ¿qué dos selecciones se van a encontrar? España y Alemania. Pues en 2-1. ¿Con goles de? Hombre, con goles de, mira, como no juega Villa, pues Alonso seguro y una cabeza de Piqué. Pues yo creo que 2-1, 2-1. Yo creo que Xavi y Alonso y ni está. Dos selecciones que se enfrentan en la final, ¿quién es? Pues España y Alemania. Alemania. Pues que somos ganadores. Porque no lo merecemos, porque se lo trabajan y porque son buenos chicos. 3-1. España va a ganar. Vamos, pero 2-0. 2-0. Me da lo mismo que los meta. Yo lo que quiero es que sean goles. Además tenemos un portero extraordinario. Van a ganar. San Iker. Hombre. Yo 3-2. Iker, que todo lo que tienes de guapo lo tienes de bueno, de futbolista. Música 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 Música